Hola, buen día. Vengo a la evaluación con el Dr. Fabián Pontaño. Bueno, si ya estoy, todo está listo. ¿Puede pasar por él? Sí. Bye, bye. Yo, después de mi parto, se me acumuló demasiada grasa, sobre todo en esta parte de aquí, que a mi marido le hice las ganaderas. Y en la barriga. Con ejercicio, eso. Yo no puedo bajar ni lo voy a bajar. Yo sé que hay grasa que se acumula allí, que eso no tiene solución. Por eso es que yo me quiero hacer la cirugía. Y hay muchas personas que me han dicho eso mismo. Chicas, ¿qué tú te vas a hacer? Claro que me puedo hacer. Yo una vez me senté con una de las coordinadoras y ella me decía que las mujeres a veces son delgadas, como yo, pero tienen grasa acumulada y calificamos para el fact-cumper. ¿Usted cree que yo califique para eso también? Porque las nalgas, un día vi una charla que usted dio y creo que mis nalgas son en forma de pera. Y yo no las quiero así. Yo no quiero el redondo. No, mira, para que no te sientas mal, cuatro de cada diez pacientes que nosotros operamos en el salón nos dicen que la mitad de la familia y más de la mitad de la mitad y dijeron que para qué se iba a operar. Incluso un momento en que evidentemente sí lo necesito. O sea, las personas siempre generalmente, uno con buena intención, otro con uno, van a estar en contra de cualquier tipo de mejoramiento. Eso yo le llamo comida anti-éxito, pero es así, eso existe. Pero de todas formas, si tú te quieres sentir menor y vas a estar bien, y yo creo que lo puedo lograr, pues somos dos y lo tengo. Y también lo escogí, decidí escogerlo por el tema de la anestesia, anestesia local. Yo creo que hay, o sea, que la recuperación es mucho más rápida y como usted sabe, yo tengo tanto trabajo, me voy a poder incorporar muy rápido a mi trabajo nuevamente. Entonces, esa es una de las cosas también por las que me elegí. Y bueno, y porque es muy excelente cirujano. Gracias. He visto el resultado de todas las muchachas que trabajan aquí en la clínica, de todas las pacientes que a diario salen con un rostro de felicidad. Quiero estar en ese personaje, yo también. Muchas mujeres como yo, que son así delgaditas, creen que no aplican para una lipocompat transfer, y yo quiero demostrarles que sí, que siempre uno puede verse mejor, que siempre uno puede estar mejor. Primero hay que hacer la cirugía por uno. Y bueno, después la gente igual. Todos los demás los disfrutan pasando con los pozos, que finalmente son los que más van a disfrutar después de esa cirugía. Pero uno por uno, por verse mejor. Yo nunca más he podido ponerme un bikini, porque... Eso es lo que usted quiere. Sí. Me da pena. Con esto, salen estos rollos de aquí, la barriga mea, no me gusta. Sí, es preocupante que te dé pena, porque en realidad no estás como para que te dé pena. Bueno, pero esa barriga no era la que yo tenía antes, entonces antes yo ponía un bikini y lucía espectacular, pero ahora si me pongo un bikini, parezco un maja que se atragó un bichito. Ahora... ¡Oh, Andrea! ¡Oh! Yo claro, está ahí, pero bueno, vamos a ayudarte. ¿Qué te voy a hacer? Ya. Bueno, vamos a ver, entonces se puede tratar del abdomen, aquí tenemos tu pliegue, que sigue bien. Efectivamente, tienes grasita, tienes grasa, y también aquí... Así es si yo estuviera así, si yo me relajo bien. Imagino que tu cintura, ahora vamos a explicarte eso. Imagino que tu cintura era mucho más finita, porque sí tiene grasa aquí en la cintura, ¿verdad? Muy bien. Y aquí atrás también, los dos gandles. Yo hice una barriga muy grande. Con los gandles tienes una cacería, de aquí hacia abajo. Es más que una lipo... Es bueno que hayas hablado de eso, si es una lipoescultura. Es bueno que hayas hablado de eso, porque acuérdate que la lipo no hace nada en el músculo. Eso que hiciste ahora es de distensión muscular. Bueno, con Yoli planeamos hacer lo que se denomina una lipoescultura. En realidad todos son lipoescultura, pero en este caso es más de detallar, ¿no? Porque es una muchacha con una muy buena figura, que tiene su poquito de lipodistrofia. O lipodistrofia quiere decir su acúmulo de grasa. De grasa un poquito más de lo normal en las diferentes zonitas. La espalda no tiene prácticamente mucho en la parte superior. Solamente ahí en los lock handles, que le dicen salvavidas, chicho, agarradera. Que son las grasitas de ahí de las caderas arriba. Y eso se lo vamos entonces a trasladar a la parte del polo superior de los glúteos. Un poquito lateral para redondearla, pero siempre siguiendo los muslos. Es lo que yo siempre digo que persigo con mis trámfes. Que siga la anatomía del paciente, no que salga para afuera o así. Que da un aspecto de que, bueno, todo el mundo tiene que enterarse que hubo un trámfes. Lo ideal es que la gente diga que hubo un hito de los glúteos, ¿no? ¿Será hecha o será de ella?